La ciudad caliente y el asfalto gris, el semáforo que corta estás allí Un amazo tan distinto, un sueño, una visión, el colectivo me toca la pasión Y son tus ojos, me provocan, me chocan, te soñé Cruzabas con el pelo sueldo, el semáforo amarillo, bailabas con el viento y te soñé Y te soñé, y ya no sé qué me pasó después Solo miré, te desnudé la piel, la secuestré y te vi en el segundo que te soñé Y te miré, hicimos el amor con furia lentamente Tus ojos y los míos, chocaron tan de frente Que se detuvo el tiempo entre tu pelo sueldo y teso En medio de la gran locura sale el sol y tu sonrisa dulce se quedó en mi piel El semáforo verde, las bocinas, la gente, la calle vacía, desperté de repente Con tu perfume flotando en el viento, yo me fui lleno lento, casi detuve el tiempo Solo tu pelo sueldo, perdido sea lo lejos, te soñé Y te soñé, y ya no sé qué me pasó después Solo miré, te desnudé la piel, la secuestré y te vi en el segundo que te soñé Y terminé, hicimos el amor con furia lentamente Tus ojos y los míos, chocaron tan de frente Que se detuvo el tiempo entre tu pelo sueldo y teso Y te soñé, y ya no sé qué me pasó después Solo miré, te desnudé la piel, la secuestré y te vi en el segundo que te soñé Y terminé, hicimos el amor con furia lentamente Tus ojos y los míos, chocaron tan de frente Que se detuvo el tiempo entre tu pelo sueldo y teso No sé, no sé qué fue, es el amor No sé, no sé qué fue, solo soy El amor se me escapa, los segundos por tenerte